La Universidad del Magdalena realizó el lanzamiento de la Maestría en Gestión del Turismo Sostenible, un posgrado con el apoyo del proyecto STOREN del Programa de la Unión Europea Erasmus+, que tiene el objetivo de formar expertos capaces de comprender la dinámica del sector en armonía con el medioambiente, con un fuerte componente de gestión pública e investigaciones. Tener la posibilidad de contar hoy con un programa de maestría, creería que único en Colombia, pero también muy pertinente al momento. Pues se busca que la maestría le brinde elementos a los profesionales para diseñar productos y servicios turísticos, sostenibles e innovadores, con creación colectiva con la comunidad y que genere valor compartido en los eslabones de la cadena turística. Y que puedan crear realmente estas experiencias sostenibles que hoy en día se requieren tanto en los viajes. La Universidad del Magdalena presenta a través de esta maestría esta herramienta para la transformación de esos territorios. Esta maestría es especial porque tiene unos factores diferenciadores que desde el momento de su nacimiento, de su creación, la hacen única. No solo nace como dar una respuesta a un territorio de vocación turística que necesita de este pensar sostenible, sino que además es co-creada en un diseño con investigadores de siete universidades que tienen una gran trayectoria en temas de turismo sostenible. O sea, este proyecto nos ha permitido colaborar entre diferentes universidades y realmente co-crear un proceso. Y eso es lo que hay que mantener, o sea, tenemos que seguir colaborando. Con esta nueva maestría nace el primer micrositio en turismo sostenible del ecosistema de aprendizaje Bloque 10 de la Alma Mater, el cual creará una comunidad alrededor de la temática, donde siete universidades miembros del proyecto STORM compartirán información del área de conocimiento. Este micrositio no solo se tratará de la maestría, sino tendrá el propósito de crear una verdadera comunidad de aprendizaje. Hay una gran oportunidad para el Caribe para que comiencen a hacerse más sólidos estos procesos de formación, de talento humano, que entre, digamos, con una visión diferente. La Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.